Bueno y Luisito Comunica denuncia que lo están clonando con inteligencia artificial y una empresa está utilizando estas imágenes de él generadas por inteligencia artificial para estafar a la gente. Con la aplicación Rush Sandy and Sugar todos pueden ganar. Siempre trato de ayudar a la gente y esta aplicación brinda la... Y esto ya había pasado con Javier Ibarreche que con inteligencia artificial habían hecho, elaborado una crítica falsa a una película que nunca había visto. ¿Este superhéroe está muriendo? ¿No sé? ¿No sé? ¿No sé? Ah no, este es el verdadero. Vamos a ver el falso. ¿Esta película? Pues ya vi la película de los de la culpa. Y estoy sin palabras. Me he visto cada... Bueno, tomaron entrevistas viejas, le pusieron la voz de él y además de eso, reacciones de personas que supuestamente habían ganado en lo que se estaba promocionando, que creo que era un juego o algo así. Mucha gente usando mi imagen y mi voz generada con inteligencia artificial. Bueno, lo dije y la inteligencia artificial nos está alcanzando. Pronto seremos todos clonados y estafados o estafadores en este tipo de fraudes cibernéticos. Ahora utilizando la imagen de otra persona. ¿Qué piensas tú? Suscríbete a mi YouTube demente Random by Javier Piña. Comenta, comparte, dale like y ¿qué piensas de esto? Se deben elaborar leyes contra la clonación con inteligencia artificial. No sé si se dice clonación con inteligencia artificial, pero ¿qué piensas tú?